¿Qué hay rockers? Yo soy Piña y como cada fin de mes les traigo un nuevo video con las noticias más importantes del rock y el metal en español, los nuevos discos de José André Yoróboros, Adventus y Mago de Oz, la super colaboración de Carlitos y Frank y muchas noticias más, esto es el Naughty Rock Noviembre del 2020. ¡Comencemos! Arranquemos con Alderaan, la banda formada por integrantes de Mago de Oz, Zaratoga, Avalanche y Warcraft, pues por fin estrenaron su primer videoclip, el cual ya alcanzó las 179.000 vistas. Si aún no sabes quiénes son o quieres saber más de Alderaan, échale un vistazo al nuevo video que hice hablando de ellos, está recomendado por los mismos Alderaan. Ahora vamos con una de las bandas apadrinadas por el líder de Mago de Oz, pues como sabemos, Zeltian ya entró al estudio a grabar su nuevo disco, que al parecer ya va muy avanzado, pues ya se grabó el bajo, violines, buzookis, mandolinas, guitarras y batería. ¿Y tú, qué esperas de este nuevo disco? Y ya que estamos con Zeltian, no podemos dejar de hablar de su vocalista Sanalabi, pues recientemente Sauron nos compartió el séptimo videoclip de su nuevo disco música, con la canción Reina de Mis Sueños. Canción en la que como pueden escuchar participó Sanalabi, pero eso no es todo, pues también nos compartieron el videoclip de otra nueva canción, La Danza de los Mundos. ¿Qué opinan rockers? ¿Cuál de estas canciones les gustó más? ¿Creen que saquen un videoclip de todas las canciones del disco? Déjame tu opinión en los comentarios. Regresando con las bandas jóvenes, Debler ha estrenado un nuevo videoclip de una de las canciones de su más reciente disco, Addictium. No te lo pierdas y ve el videoclip de Grita que no, que te dejo en la descripción de este video. Tete Novoa ha anunciado el único concierto que dará en 2020, y será un concierto con causa, pues el 100% de lo que se recaude del streaming será donado a la Asociación Protectora de Animales y Plantas, La Camada. Las entradas presenciales ya se agotaron, pero aún puedes apoyar el movimiento Rock and Dogs comprando tu boleto para el concierto en streaming, que se transmitirá este 19 de diciembre. Recuerda que te dejo el link para comprar tu boleto en la descripción de este video. La nueva entrega de Legado de una Tragedia Britannia está muy cerca y con esto, además de compartirnos la portada que es hermosa, nos han ido revelando los músicos que estarán presentes en esta entrega, entre los cuales se encuentran Nem Sebastián de Salduye, Manuel Ramil de Avalanche Adventus y Alderaan, Chuse Ranz de Entrelazados, Tete Novoa de Serratoga, Isra Ramos de Avalanche, Rosalía Sairem de Therion, Baul Bardot Bulsara de TNT, Thomas Bigstrom de Therion, David Rittman de Pink Cream 69 y Adayo y Johnny Joely de Hardline. No bastando con esto, se ha revelado la fecha de salida del disco, que será el 29 de enero del 2021. El primer single se estrenará este 8 de diciembre y al igual que el disco se titulará Britannia. El nuevo disco de Megara está cerca y para introducirnos al país de las pesadillas, han estrenado un nuevo videoclip con la canción Truco o Trato. El videoclip como pueden notarlo ha causado cierta polémica y una censura de parte de Facebook, pero nada de esto ha impedido que el videoclip sea un éxito, pues en dos semanas ya han alcanzado más de 80 mil vistas. Y tú, ¿ya escuchaste Truco o Trato? Te dejo el link en la descripción. Continuando este Naughty Rock vamos con Runa Llena, pues como les platiqué en el Naughty Rock anterior han cancelado su concierto en streaming, pero tranquilos que ya tenemos nueva fecha para ese primer concierto de Runa Llena. Y a diferencia de la fecha anterior, este sí tendrá público presencial, obviamente con aforo limitado y todas las medidas sanitarias necesarias. La cita es este 19 de diciembre en la sala Urban Rock en Vitoria, España. Pero además de esto, Runa Llena nos anuncia que ya están dando los últimos detalles para nuevas canciones que nos estarán presentando en los próximos días. Dichas canciones serán interpretadas en el ya mencionado concierto del 19 de diciembre. Y a propósito de Runa Llena, los invito a echarle un vistazo a la entrevista que le hice hace unos días a su violinista Santiago Bocram, donde entre muchas preguntas más le pregunté si era posible escuchar canciones de José Andrea Yoróboros y amigos en algún concierto de Runa Llena. Continuando con Runa Llena, ¿alguna vez se imaginaron una colaboración de Carlitos y Frank con Flor Amargo, Platanito, Armando Manzanero y muchos artistas más? No, pues yo tampoco. Pareciera que es tu reproductor musical en aleatorio, pero no, es real, pues la fundación Hermes Music ha juntado a un montón de músicos para crear We Never Gave Up, canción que busca recaudar ingresos que serán destinados a los músicos que se han visto afectados por la pandemia. Si quieres escucharla te dejo el link en la descripción de este video. Por cierto, no olvides darle like al comentario que dejé en ese video para que sepan que vas por Carlitos y Frank. Antes de ir a la siguiente noticia, quiero recordarles que ya está disponible el capítulo número 5 de la historia de Mago de Oz, donde de manera detallada, narro los sucesos que marcaron a Mago de Oz durante la publicación de Finisterra, como las colaboraciones con Doropech, los problemas con José y Salva, la grabación de Finisterra, obviamente, y muchos detalles más. Asimismo, quiero invitarlos a que no se pierdan el capítulo número 6, que va a ser disponible en el canal este 7 de diciembre, porque también va a estar muy interesante. Y por último, quiero invitarlos a que le echen un vistazo al unboxing que le hice al disco Morir en el Bien, Vivir en el Mal de Zaratoga. Continuando con las noticias, en la entrevista que le hice al violinista de Runa Llena y José André Yoróboros, Santiago Bocram, nos contó cosas muy interesantes, pero una que estoy seguro que les puede gustar es la siguiente. Y justo eso me preguntan siempre que subo un video de noticias, ¿cuándo hay noticias de José André Yoróboros? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué viene para José André Yoróboros? Híjole, pues, todavía no es oficial, y no sé si puedo decir esto, ¿verdad? Pero estamos componiendo nuevo material, estamos componiendo nuevo disco. Durante la pandemia hemos estado haciendo una correspondencia musical en la que me mandaban unas bases, yo le ponía melodías y así estábamos componiendo y tocando cada uno desde nuestras casas y la verdad que suena muy bien. Yo le tengo mucho cariño a Bienvenidos al Medievo, pero este disco nuevo va a estar increíble. O sea, suena José como nunca ha sonado antes y la música de Eoróboros está en su quinta esencia, en el lugar más alto de su potencial. Así que tengo muchas, muchas ganas de que eso se materialice. No sé si va a ser este año, no sé si grabaremos en diciembre o a principios del año que viene, pero va a haber material nuevo y va a estar muy riquete, sabrosísimo. Si quieres ver la entrevista completa te dejo el link en la descripción de este video. Para continuar con este Naughty Rock ya tenemos más noticias de Adventus, la banda formada por exintegrantes e integrantes de Warcray y Avalanche, pues en una reciente entrevista de Mariscal Rock revelaron fragmentos de cuatro canciones y sus títulos. Los adelantos revelados fueron, más fuerte que el dolor, solo uno más, 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 solo uno más Y dame una razón Pero además en el portal web rafabasa.com Además de revelarnos también estas cuatro canciones Nos compartieron pequeños fragmentos de todo el disco Y con esto los nombres de los 11 temas Y como no también el nombre del álbum Morir y Renacer y su portada No bastando con todo esto Anunciaron que la preventa del disco comenzará este 2 de diciembre Que el primer videoclip saldrá un día después Y el disco se estrenará el 15 de enero del 2021 ¿Y tú qué opinas de este nuevo gran proyecto? Recuerda que si quieres escuchar los fragmentos de las canciones Te dejo el link en la descripción de este video Y para finalizar este notirro con broche de oro Y cuando se pensaba que este mes no íbamos a tener noticias de Mago de Oz Llegan de último momento con una gran noticia Pues oficialmente estrenará nuevo disco El álbum se titulará Bandera Negra Saldrá el 9 de abril del 2021 Y Mago de Oz lo presenta con las siguientes palabras Ya tenemos un jodido nuevo disco ¿Os creíais que la bruja estaba dormitando durante esta pandemia, eh? Pues nada más lejos de la realidad Estuvimos los meses de abril, mayo y junio componiendo por Zoom Cada uno desde nuestra casa Y en los meses de julio, agosto y septiembre Estuvimos en secreto grabando en los estudios Cube este nuevo disco Un disco totalmente distinto al anterior Un disco alegre, optimista y con letras muy gamberras Como hacía mucho tiempo que no grabábamos Como no somos médicos ni científicos Y mucho menos políticos Somos gente honrada Pues qué mejor que un puñado de canciones alegres y fiesteras Para intentar curaros de tanta tristeza e incertidumbre El lunes os desvelaremos con más cosas de este nuevo disco Pirata, cerveza, música celta, metal Y alguna sorpresa más a nivel musical Para Bandera Negra hemos querido contar de nuevo con nuestro viejo amigo Gaboni Que está dando los últimos retoques a la portada Mientras os mostramos a nuestra calavera pirata que ha dibujado Marta Moraga ¡Al abordaje! Este es el verdadero antídoto para la pandemia La música Estamos a 5 meses de distancia del nuevo disco de Mago de Oz Que parece que irá por una línea musical más desenfadada Al estilo musical de discos como La Ciudad de los Árboles O Hechizos Pósimas de Brujería Pero con más folk y fiesta ¿Tú qué opinas de este nuevo disco? Yo estoy muy emocionado Especialmente por el regreso de Gaboni Pues es un artista que admiro muchísimo Recuerda que el próximo jueves a las 23.58 hora de España Se estrenará el primer adelanto de Bandera Negra Muy bien rockers Ahora ya están bien informados sobre los sucesos más importantes del rock y el metal en español Sucedidos en noviembre de 2020 Y para terminar quiero mandarle saludos a Víctor Ramírez, Miguel Concha, Krampus, Maciosare666, Chris Lightwood y David Alcántara Recuerda que si quieres que te mande saludos en un próximo video Déjame un comentario respecto a cualquier noticia de este video Seguido del hashtag morir y renacer Y sin más por el momento Rock on Recuerda que si quieres que te mande saludos en un próximo video